Hola a todos, aquí les voy comentando un gameplay de Space of the Line, algo así creo que se llama Vamos a probarlo, es el demo, le damos a nueva partida, en dificultad, que dice Operación de combate, los enemigos son peligrosos y se defienden bien, apropiado para la mayoría de los jugadores, los enemigos caen como moscas para jugadores novatos de shooters, la ayuda de tiro está activada por defecto, aquí, más o menos, así que empezamos el juego, está en español por si no saben, parece que, a ver, perdón si se puede no poder ver ruidos, yo también, ojo, es igual, más o menos, eh, que no me dispare, ah si, si, es así, es prácticamente igual que todos los shooters, apunta y dispara en, así igual, toma, 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 ese helicóptero tiene que caer, ese helicóptero tiene que caer, que dice, eh, una producción de, ah, está en como los, lo, el empiezo, eh, uff, que venía, donde está, que me dice, Adam sale, ah, ya te vi, toma, 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 eh, eh, a mi no me despieres, eso otro pero porque no lo pones por el mal estable le vamos a las de estas de a esas cosas de paneles solar si manténlo estable coño a ver donde están y ya te vi ya te vi ya te vi toma 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 falta otro falta otro falta otro yo sé que no le disparé nada y e uff fue el edificio uff ya te vi ya te vi ya te vi toma 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 si 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 vas a morir eh pero no te nos acerques no te nos acerques se pone como en cámara le what the fuck a ver viene uno quitate quitate no 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 Ok ¿Está cargando o guardando? O sea, parece que está cargando Anteriormente A ver, perdón ¿Es Conrad el mejor soldado con el que he servido? No sé ¿Recordáis las primeras tormentas en Dubái? Vosotros estaríais en casa Viendo la tele Pero en lugar de volver a casa Fue con todo su batalla Se dice que ordenaron a Conrad Que abandonara la ciudad Pero desobedeció Y el 33 se quedó con él Lo último que supimos de Dubái Era que Conrad salía de la ciudad Con una caravana de supervivientes Eso fue hace seis meses Entonces Hace dos semanas Recibimos esta transmisión Pero por qué se lleno de De arena y esas cosas Ahí como vean el título Spare of Steel Line Demo Manly ¿Qué pasa, Lugo? Tengo un problema ¿Es importante? No, señor Entonces habla con tu superior Muy bien Teniente Adams ¿Qué es, sargento? ¿Qué ocurre? Estoy irritado, señor ¿Qué irritado, sargento? Sí, señor Elementos aéreos de la insurgencia Se han infiltrado en la zona Restringida de mis pantalones ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Cállate, imbécil! Caballeros, bienvenidos a Dubái ¿Sí? Sigue muerto Ya se verá, sargento ¿Tienes ya esa transmisión? Sí, señora Unos 700 metros Entonces estamos 700 metros De ver quién está más equivocado Tú o inteligencia Ah Si no fuera una sanguinaria máquina de matar Eso me habría dolido Ok, parece que Se está viendo bien, la verdad, el juego No se ve tan mal Ok Ok, así apunta Debe correr Ah, no, no corre con él Pulsa X una vez para sprintar O te diriges Y X para sprintar No hace falta Que mantengas Pulsado X para conseguir Seguir corriendo X para cubrirse Eh, L1 para apuntar El círculo para saltar Ok Vaya Lo que ocurre en Dubái Se queda en Dubái ¿Tú qué estás? ¿Tú? ¿Le podría disparar? Uy Sí le dispare A ti también No te me escapas Por favor Ok, recargamos con el cuadro Y saltamos con el círculo ¿Eh? Se estaban bronceando Estos aquí Ok ¿Por qué? Aquí no hay nubes ¿Dónde? Ah Pero yo quiero ver Esto parte A ver Vamos a ir para allá Para adentro A ver Jerónimo Ah no No se tira Yo pensé que se iban a tirar Al rappel Ok ¿Se ve bien? ¿Se está viendo bien? A ver Vamos a ver No se cierra No es caso perdido Venémonos Oh Se cierra Con este Perdón Si están Escuchando los perros Ahí que está Se cierra Las puertas cerradas Ok Espérenme Déjenme Voy a ir a hacer algo Y Ahí vengo Ok Seguimos Por hacer algo Y Pues ya regresé A ver ¿Qué están diciendo estos? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ahorita escuché Como que Ve a Dubai Encuentra la radio Balizas Algo así Mantener pulsado Círculo Mientras te mueves Para sal Para Oh Mientras tú te mueves Tienes que dejar aplastado El chico A ver No Vamos a leer El pájaro Y Pumba Eh 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 Cuando tiene razón ¿Quién? Echemos un vistazo a la genia A ver Vamos No recarga Recarga El tío Que ha gastado Una bala Los servicios De tres deltas Curtidos Y apuestos Como nosotros Jajaja Consideralo Como unas vacaciones Vamos Es que Prefiero las playas Que tienen más días Buenas Esta no es una Es playa Ok Pero porque Quedo todo lleno De arena Este Quien es Adams Adams Y el otro diciendo sexy Y no se que cosa Porque hay sangre Porque hay sangre Porque hay sangre Y eso que significa Es una radio baliza Pero no es militar Alguien la montó Con piezas sueltas La radio baliza No No tengo ni puta idea Un alien war Oh Un alien war Oh Oh Walker Más vale que veas esto ¿Pum? Ah no No puedo disparar Porque no puedo disparar ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Dime Ah no ¿Qué pasa? Parece reciente Parece zombie Parece zombie Probablemente los mismos Que nos siguen Eso no responde la pregunta Tranquilo Vi a alguien Que se estaba levantando Atrás Así que Uy Soy el capitán Martin Walker Buscamos supervivientes ¿Para qué? Para matarnos Sí Para eso ¡Pum! ¡Qué choc! ¡Oh! ¡What the fuck! Recarga ¡Ay no manches! No puedo No tiro No tengo Y no tengo Y ahí Cúbrete Quita 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 ¡Uuuh! ¡Qué buena! Y no le doy No le doy Ahí está Yo también recargo Yo también recargo Ok Salimos ¡Y y y y! Aquí ¡Aquí! ¡Ey! ¡Cúbrete! ¿R2 para qué? Aturdir enemigos Oh Este A ver Tengo que Brinca Brinca Que lo van a matar Que lo van a matar ¡Tutututón! Y Has muerto He muerto Ok He muerto Vamos a Esperar aquí A ver Los fusiles tienen poco alcance Pero son muy ligeros Y bastante precisos Al disparar en movimiento Ok Empezamos desde aquí Omitir Soy el capitán Martin Walker Buscamos supervivientes ¡Histshot! Sultor Toma Recargar Recargar Ahí estaba uno Ahí estaba uno Hijo Hijo de tu Buena madre Y recuerdo Que ahí estaba ¡No! ¡Córete! ¡Córete! A ver Vamos a Espera Vamos a Tranquilizarnos A ver Con este ¿Qué hace? Pero es que ¿Cuál era? Círculo 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 Escóndete Ya Mira Es que la torreta Es que la torreta Ahí está Escóndete Matas a uno Te recarga Ok ¿Cómo? A ver Le voy a tratar De disparar Hay que estar Ahí ¡Huggetshot! Vamos por el de arriba Ok ¡Ay! Estos locos Se pasaron ahí No se pudieron Ok Saltamos ¡Uf! ¡Esplosar! ¿Dónde? Ah ya lo vi ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Atacar! ¡Con franco! ¡Acá sala! Yo también Voy a salir ¡Corre! 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 ¡Abatido! ¡Abatido! ¡Y ya lo mataron! ¡Vamos! ¡Con la pistolita! ¡Y que no te mueres tú! ¡Ah! Ahí está Muerto Muerto ¡Ve hacia ese contenedor! Vamos Vamos a salir Con el contenedor ¡Blea! Al contenedor Esa cosa pues Esa cosa Que me emociono Y no sé ¡Oh! Ok ¡Cacas! ¿Eh? ¿Querías? Ejecutar ¡Wow! Creía que se trataba De un rescate Era un rescate Punto control Alcanzado Ok Ok Conéctalo Ok Conéctalo Ok Conéctalo Escóndate 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 Uff Ahí Escóndate Ok Ok Y el que se vuelve Y el que se vuelve a poner Ahí Me lo Me lo Tú A ese Tú a ese Y luego Agente allá arriba Recargaba Recargamos 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 Que no se lo Aquí el de allá Le damos unos cuantos Recargamos Ok Tú eras el último Que no Y yo me quiero A ver Ejecutamos a este Ejecutar Toma Y vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Pum Ah Ahí está ¿Ya está muerto? Ok Aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado Like, compartir, suscribirse Para pasar el video Así que nada Adiós ¡Suscríbete!